El tiempo por tu tiempo punto net el tiempo por tu tiempo punto net cada capítulo de la serie de Luis Miguel da mucho de qué hablar y en esta ocasión no fue la excepción pues por redacción. Lunes 18 de junio de 2018 5 y 42 Viernes 15 de junio de 2018 Jueves 14 de junio de 2018 Miércoles 13 de junio de 2018 Miércoles 13 de junio de 2018